bienvenidos otra vez aquí con Kass, si no me conoces yo soy Kass y quiero invitarte para que pases por acá y veas este vídeo hasta el final y tú eres? Karol! hablando de comida en el vídeo anterior sé que muchos quedaron con ganas y con hambre entonces he decidido visitar otro lugar particular aquí quiero que me acompañen y este lugar se llama Ritz es una franquicia conocida de Aruba especializada en comida local e internacional helados refrigerios bueno amigos no aguantemos más hambre y vamos a tragar pero antes quiero darle las gracias a ustedes porque aunque somos pocos ya estamos llegando casi a los 200 subs y sé que llegaremos más lejos con el apoyo de todos ustedes y si tú eres uno de los que ven mis vídeos pero aún no se suscriben te invito a que lo hagas ya que es totalmente gratis vamos bueno amigos entonces ya vamos a pedir entonces queremos pedir un básquet de saté no tienen básquet de hamburguesa cierto eso viene con qué? con papas ensaladas papas ensaladas que ensaladas viene? de repollo de repollo? de repollo? ah de repollo ok tienes el combo que viene con el resto va de dieta yo creo que el combo mejor tienen que otra que recomiendas tú que podamos probar aquí dame el de camarón no eso es todo dale 60 flores 60 flores ok ya disculpa que helados tienen ahora? chocolate y baile otra cosa que no nos percatamos fue que pensamos que podíamos comer aquí pero no podemos comer aquí porque no hay mesa ni nada así que vamos a comer en otro lado ahí estamos viendo cómo nos están preparando ese rico helado que por cierto hace mucho calor y eso nos va a refrescar un poquito mientras esperamos la comida que debería ser todo lo contrario primero la comida y después el postre pero ya ni modo bueno amigos vamos a probar esto a ver qué tal está eso está muy bueno bueno amigos ya llegó nuestro pedido como pueden ver ahora vamos a esperar los refrescos porque van a dar refrescos de las hamburguesas de las hamburguesas de legulay amigos más o menos nos tocó esperar un poco más de 15 minutos no sé qué tan bueno o qué tan malo sea eso porque bueno amigos me tocó parar en un lugar por como les había dicho anteriormente no pudimos comer en el lugar porque no hay mesas no hay sillas el cual yo no había pensado antes pero entonces paré en un lugar y vamos a probar entonces nuestra comida voy a ir sacando lo primero que salga a ver qué es esto bueno de hecho lo que yo pedí fue combo de hamburguesa de este lugar para comparar también con con la hamburguesa que comí la otra vez bueno podemos ver que esta carne sí que está muy gruesa parece que le hubieran dado un mordisco pero no tiene pickles tiene cebolla tiene lechuga tiene tomate todo lo normal de una hamburguesa regular tiene las papas esta es la famosa salsa de pinda de aruba que en realidad bueno en español se dice salsa de maní vamos a probar esta en serio es demasiado buena es que he probado mucha salsa de maní pero esta gana esta gana de verdad ahora voy a probar la hamburguesa mmm me gustó la hamburguesa está muy rica pero no sabría cómo compararla con la de mcdonald's porque ambas son ricas entonces no voy a dar ningún punto en este vídeo en esta ocasión pero les digo que si se la recomiendo está muy rica bueno amigos viene la siguiente y este es como una picada de papas que pedí con camarones vamos a ver qué tal se ve esto por favor primera vez que voy a probar esto muchachos así que no tengo ni la menor idea a ver wow miren esta belleza hay un tenedor por ahí vamos a probar muchachos ya puedo ver un camaroncito por ahí esto es como en vez de salchipapa esto es un camarón chipapas camarón chipapas no vamos a ver cómo le podemos decir camaroneada papas como les dije nunca la había probado pero está súper todavía no le hemos preguntado a Caroline si le gustó la hamburguesa carol te ha gustado la hamburguesa a ver pruébala bueno y por último quiero decirles sobre los precios las papas que compré con los camarones costaron 11 dólares con 42 centavos el combo de hamburguesa que viene con las papas y el refresco costó 5 dólares con 70 centavos y un helado te cuesta 2 dólares con 85 centavos de hecho las papas creo que dos personas pueden comer de aquí porque es demasiado yo comí estoy hasta aquí y todavía hay demasiado otro dato que les quiero dar es que si ustedes no les gusta esperar mucho para recibir un pedido lo más rápido para ustedes sería como pedirlo por teléfono y llegar por él en 15 minutos y así salen de una del lugar amigos hasta aquí concluye el vídeo de hoy sé que muchos van a quedar con hambre y con muchas ganas de probar esta comida olvídense de no suscribirse suscríbete y activa la campanita para que no me pierdas de vista nos vemos en otro vídeo será hasta la próxima chau